Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos aquí en el edificio de Atlas Center donde hoy se está realizando la primera capacitación y por supuesto de la Fundación Florencia donde hoy vamos a conocer a la primera familia que fue beneficiada en viajar a los Estados Unidos para la capacitación, aprendizaje y por supuesto contarnos también la experiencia que estuvo viviendo allá con muchos latinoamericanos acerca de la capacitación hacia sus niños sordos. Y por supuesto para vernos más detalles me acompaña aquí el señor Francisco Tetz y él es director general de la Fundación. ¿Cómo estás? Bienvenido a los medios. Buenos días Diana, muy agradecido a Venus y también buenos días a todos. Un placer compartir esta fundación recientemente creada que sirgió de una idea altruista, de un empresario para honrar la memoria a su hija, de ella en nombre Florencia con la intención de ayudar y de aportar un granito de avena a niños con pérdidas auditivas que revienen de familias de escasos recursos. Una gran necesidad en nuestro país. Estamos trabajando en tres ejes de acción, si bien tenemos solo tres meses, pero principalmente en nuestro primer eje nos hemos concentrado inicialmente que es la capacitación, que es una gran necesidad en nuestro país principalmente de profesionales, fonaudiólogos, psicólogos, como así también de padres, porque el trabajo de trabajar con niños con pérdida auditiva no solo implica la tecnología, el equipo que puedas tenerlos, sino la terapia y el trabajo constante del día a día de los padres con los niños. De ahí que nuestro enfoque en trabajar muchísimo con los padres. Nuestros dos ejes de acción serían la parte de provisión de la tecnología disponible para ayudarlos a esos niños y a esas familias que sean de escasos y limitados recursos. Y el tercer eje de acción sería la parte de concientización principalmente en el tema de detección temprana, que es una gran necesidad también en nuestro país que se lo realiza, pero lastimosamente no llega a todos los niveles. Y con esas tareas empezamos nuestro trabajo y bueno, tuvimos ya en realidad una capacitación para profesionales al iniciar nuestro trabajo para 35 profesionales con algunas charlas para padres y tuvimos, estamos trabajando en colaboración con una gran institución en Estados Unidos de 70 años de trayectoria que se llama John Tracy Tenter, que trabaja principalmente con 2.500 familias cada año con niños de pérdida auditiva y conseguimos un lugar este año para una. Es la primera vez que estamos enviando. Enviaron, fueron ya algunas familias paraguayas con sus propios medios, un poquito, no muchos, pero es la primera vez que van con apoyo financiero de la fundación, que vamos a escuchar hoy su experiencia, que justamente hicimos un proceso muy rápido, pero queremos continuar con este esfuerzo de continuar enviando. Si bien son experiencias costosas, queremos también ser creativos y vamos a estar viendo de qué manera tener un efecto mucho más multiplicador utilizando tecnología para ayudarnos a llegar a un mayor número de familias. Así que tenemos muchos planes, tenemos muchos sueños y en realidad queremos que nuestras actuaciones sean medidas no por las actividades que hacemos, sino por el impacto que queremos causar en las familias y un poco hoy lo que tenemos es la familia Ollón, Barreiro, que estará compartiendo con otras familias, con fonaudiólogos, con otras personas interesadas, su experiencia y un poco transmitir la necesidad y el compromiso de mantener los padres principalmente en su trabajo con los profesionales en el seguimiento con su hijo. Así es, como me estabas comentando antes de entrar a cámaras, la fundación tiene tres meses nada más y por supuesto ya estuvo enviando a una familia completa para una capacitación en el extranjero. Por supuesto, muchos objetivos por delante ya estamos teniendo. Exactamente. Y también ya tenemos nuestra capacitación con otros 35 profesionales. Qué importante mencionar que vinieron no solamente del sector privado, sino también de IPS, de clínica, de cenadis. Queremos trabajar justamente con todos los sectores y también de padres que se acercan, que estamos creando nuestra pequeña red. Una de las cosas que decimos es que no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar con otros, con otras organizaciones. Y un poco eso es nuestro esfuerzo. Nosotros la fundación somos pequeños, tenemos recursos humanos y recursos financieros limitados. Vamos haciendo más a medida que tengamos, podamos encontrarlos, pero no es solamente hacerlo solos. Es trabajando con otros, creando alianzas, tanto nacionales como internacionales, dando a estar abocados justamente con otros países para ayudar a llevar este desafío adelante. Así mismo, como me estabas comentando también, como estábamos diciendo, la discapacidad de la audición no cohibe de realizar actividades. Como me estabas diciendo, de que tenemos a una persona, a una criatura, a un adolescente en realidad, y siete años de edad tiene que es competidor de natación y ya nos está representando en el exterior del país. Exactamente. Y justamente hoy va a estar presente a compartir un poquito también su historia en el lanzamiento que tuvimos. Tuvimos tres personas también que fueron beneficiadas con el implante por recursos propios de su familia o por recobación que ellos hicieron. Y tenemos uno de ellos, 26 años, por ejemplo, que habló esa noche, tiene una empresa, contrata a empleados paraguayos, y un poco eso es nuestro objetivo. La sordera no debería ser una discapacidad o un impedimento a tener ciudadanos productivos. Y esa es nuestra tarea, eso es lo que queremos hacer. No vamos a hacer una cuestión masiva, pero si podemos ayudar a una familia, a unos niños, y acompañarlos en su desarrollo y crear, como dijo, esos ciudadanos productivos y responsables para nuestro país, yo creo que la Fundación Florencia está logrando una gran parte de lo que se propone. Así es, bueno, muchísimas gracias señor Francisco por recibirnos este lindo día sábado. Un placer y gracias a vernos por siempre apoyar a esta iniciativa.